Y ahora, malmátese de la risa con esta broma, en la que entrevistamos en una de las calles de los Estados Unidos de Norteamérica a una reconocida artista guatemalteca. Hablamos de Mabel Comparini, quien cayó en manos de nuestro peculiar entrevistador. Nos encontramos con Raquel Comparini. Mabel. ¿Cómo? Mabel. Mabel. Ok, perdón, córtale. Bueno, ¿estamos listos? Tenemos una... Mabel Comparini. Mabel. Mabel. Solo le pido cuando yo... Me están hablando por acá. Cuando yo hable, usted se calla. Por favor. ¿Sí? Nos encontramos con una artista, una cantante, entre comillas, ella es Mabel Comparini. Bienvenida. ¿Entre comillas? ¿Perdón? ¿Por qué entre comillas? No, no, estoy diciendo, es un dicho que tenemos nosotros. Entre comillas... Ay, es que aquí todos están como enojados. No, no, es que miren, me voy a contar, yo tengo un vuelo a Londres en media hora. Entonces yo me estoy tomando el tiempo para entrevistarla a usted. Muchas gracias, pero perdónenme, muchachos, de verdad, es que yo no, los veo como enojados. Pero no, no me está costando nada, de verdad que no, se lo juro. No, a mí me está costando tiempo, dinero. Otras entrevistas en 10 minutos, ya llevamos ya. Pero si yo, yo lo estoy diciendo bien y yo veo que se ponen bravos por todos. Tres, dos, uno... Bueno. Hable. Hola, amigos, mi nombre es Mabel Comparini y estoy aquí en la ciudad de Los Ángeles, ya que vengo directamente de Colombia. Muy bien. Dios mío, ¿qué hago? Ay, no, pero ¿qué estoy haciendo de malo? Pues yo creo que todo está haciendo mal. Mucho gusto, Mabel, ella es Mabel Comparini, bienvenida a nuestras cámaras, mucho gusto en saludarla, por favor, cuéntenos. Hola. ¿Cuál es el nuevo éxito que va a promocionar? El baile de la culebra, que está muy pegado también en Colombia, pero... Ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, que háganme un favor, de veras. ¿Deseamos lo mejor? Esto es una broma de Guatemala para usted, somos en la mía. Venimos desde Guatemala. La otra cámara tendría que estar grabando el mapa. Esa lo hizo para la cámara, mire, venimos de Guatemala hasta Los Ángeles para localizarla. Estamos bien contentos. Mucho gusto. Mucho gusto. No estaba entratada. Es mucho gusto saludarla en Telefuelo, y nos lo deseamos yo mejor. Gracias. Venimos desde Guatemala, nos contaron quién va a estar por acá, y por eso venimos a venir con usted. Gracias. ¿Verdad? Es una... No, de verdad que yo me creo muy inteligente.